Estamos de regreso informándole con datos de última hora, Heidi, que nos dan a conocer por parte de bomberos municipales. Estamos dando a conocer que en la calle principal de San Isidro, allá en Jocotenango, en el departamento de Zacatepeque, se ha localizado a un recién nacido abandonado. Esto, como tú lo mencionas, Gadiel, ha sido información por parte del cuerpo de bomberos municipales departamentales, quienes lo asisten y luego lo trasladan al hospital para ver que esté bien de salud. Lo trasladan a la pediatría del Hospital Nacional de Antigua, Guatemala, y se le notifica a las autoridades. Esta es información de último minuto. En la calle principal de San Isidro, en Jocotenango, en Zacatepeque, se localiza a un bebecito recién nacido. Otro bebé recién nacido, otro recién nacido tirado, abandonado en las calles. Aquí tenemos la imagen en el momento justo cuando los cuerpos de socorro están dándole los auxilios necesarios. Abandonan a este bebé, abandonan a este niño, lo dejan tirado en plena calle principal de San Isidro, Jocotenango, Zacatepeque. Ese fue el escenario que encontraron los padres, no sabemos quién, para tirarlo, para dejarlo en la orfandad. Los bomberos municipales departamentales pues llegan, asisten a este lugar, precisamente en la calle principal de San Isidro. Y bueno, ven que es un bebé recién nacido, le brindan los primeros auxilios y por supuesto luego lo trasladan a la pediatría del Hospital Nacional de Antigua para su revisión, para su chequeo, para saber cómo está su salud y por supuesto ya luego la PGN, la Secretaría General de la Nación, será el ente encargado de acoger, de albergar a este pequeñito, quien desde pues que viene a la vida, quien ve la luz, es abandonado, es dejado, es soltado. Tirado. Y también quieren deshacerse de cualquier vínculo con esta personita. Así que es la información que se tiene en el Hospital Nacional de Antigua Guatemala. Está este bebé, es un niñito. Usualmente hemos visto abandono de niñas, de varoncitos, no es tan regular. Pero en este caso pues es un niño el que ha sido abandonado en Jocotenango. ¡Gracias!